¿Tienes un amigo que quiere saber cuáles son las enfermedades más comunes que afectan al pene? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo y en este vídeo te voy a explicar las cuatro enfermedades más comunes que tenemos los hombres en el pene. Si quieres mejorar tu vida sexual, te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces que pueden serte de ayuda. Las cuatro enfermedades más comunes que afectan al pene serían, en primer lugar, la fimosis. La fimosis es el estrechamiento, la estrechez de la piel del prepucio que impide que el glande pueda salir y volver a esconderse. Todos los hombres, todos los fetos masculinos, cuando nacemos tenemos fimosis. Es algo muy habitual. Con la edad esa piel puede dar de sí y entonces algunos hombres van a tener fimosis y otros no. La fimosis, como te digo, es muy habitual. Es una de las enfermedades más comunes que afectan sobre todo a los niños. El único tratamiento que tenemos en niños se puede usar algunas cremas de cortisona. En adultos la única alternativa es cirugía. Te he hablado de los problemas o de los pros y los contras de la cirugía de la fimosis en otros vídeos del canal. La segunda enfermedad que afecta al hombre es la balanitis. La balanitis es precisamente, o especialmente en hombres que tienen fimosis y que no descubren, no pueden descubrir el glande, se puede producir una inflamación, una infección debajo del glande, en el surco de balanoprepucial y es muy habitual que sea producida por un hongo que se llama cándida albicans. También te he hablado de esta enfermedad en otros vídeos del canal. Las dos enfermedades que afectan sobre todo a hombres adultos no tanto a la piel del pene sino a su función son la disfunción eréctil y la enfermedad de Peyronie. La disfunción eréctil es muy común, más o menos afecta a uno de cada tres hombres a partir de los 40 años, uno de cada dos hombres a partir de los 50 años. Por lo tanto es algo muy 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 habitual. También te he hablado de las causas y del tratamiento de la disfunción eréctil en otros vídeos del canal pero básicamente la disfunción eréctil se considera la incapacidad para conseguir y mantener una erección suficiente para tener una relación sexual satisfactoria. Entonces ¿qué tenemos que hacer en esta situación? En primer lugar es entender si la causa es mental o es orgánica y en función de la causa pues lógicamente haremos un diagnóstico y un tratamiento diferente. Tienes en la descripción de este vídeo un link para saber si tienes disfunción eréctil y cuál sería el mejor tratamiento para ti. En último lugar tenemos la enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie en honor al cirujano francés que la descubrió, François Gicotte de la Peyronie, se caracteriza sobre todo por la incurvación de pene. La incurvación de pene no hay que confundir con la incurvación congénita de pene que te he hablado en otros vídeos del canal. La enfermedad de Peyronie es la incurvación adquirida de pene. Por lo tanto yo tengo un pene normal y a partir de un cierto momento de mi vida empiezo a sentir incurvación que es el síntoma más característico aunque no todo el mundo que tiene Peyronie tiene incurvación. El Peyronie típicamente produce dolor, incurvación, puede producir disfunción eréctil, puede producir como un estrangulamiento en una parte del pene, se llama deformidad en reloj de arena y también puede producir acortamiento de pene. Entonces enfermedad de Peyronie es una enfermedad muy complicada. Si tienes un Peyronie crees que puedes tener un Peyronie, mi consejo es que vayas a ver a un neurólogo muy especializado igual que si tienes disfunción eréctil porque realmente son dos enfermedades que es posible que tu urolgo conozca pero es muy probable que si no está especializado en salud sexual masculina sea algo donde no esté al día de las últimas cosas que se pueden hacer. Entonces la enfermedad de Peyronie tiene dos fases, la fase de inflamación y la fase de estabilidad. En función de la fase y de los síntomas que puedas tener se aplican diferentes tratamientos. Estos tratamientos tenemos desde tratamientos poco invasivos como el extensor de pene o las ondas de choque, te he hablado de todo esto en otros vídeos del canal, hasta incluso la cirugía en enfermedad de Peyronie cuando tenemos curvas muy importantes que no responden a tratamientos más conservadores se puede plantear cirugía. Por lo tanto estas cuatro enfermedades, la fimosis, la balanitis, la disfunción eréctil y la enfermedad de Peyronie son muy habituales. Luego tenemos otras como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual. Hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual aunque creo que por lo que estás buscando, creo que se responde mejor con estas cuatro que te he dicho pero también tienes otros vídeos en el canal en el que te hablo tanto de gonorrea como de clamidia como de condilomas por si quieres más información en ese aspecto. Si el vídeo te ha parecido útil dale un like y suscríbete al canal, sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre salud sexual masculina y estamos también en TikTok y en Instagram. Te veo en el próximo vídeo, un saludo. Gracias por ver el vídeo.